Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, cosito gomi, 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 gominola Osito Gomi, Gomi, Dulce Gomi других Olé, Gomi Gomi Gomiров Gomi 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 Nola Va bien, Va bien, Va Joli Fiesta Yo soy tu dominola, yo soy tu dominola Yo soy tu comi 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 nola Yo soy tu comi nola Yo soy tu comi nola Yo soy tu comi comi dulce comi comi nola ¡Oleo! Tres kelcitos dulces Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola y el suelto y el suelto y el suelto Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Fiesta pop Fiesta pop ¡Ah! ¡Ah!